La producción sobre las operaciones a las que te has sometido. Es correcto. Para recuperar tus oídos. Es correcto. ¿Más de cuántas operaciones? ¿Más de 10 operaciones? Aproximadamente unas 8 o 9 operaciones de cada oído. Y escuchaba también que a veces presentan momentos difíciles de mareo. Sí, zumbidos, mareos. Hazte un poquito para adelante, por favor. Y precisamente lo que me comentaba el maestro Armando, notas a veces muy abiertas para poder escucharme. Por eso está ese detalle que hay que seguir trabajando. Platícanos sobre esa infancia, el momento en el que se dan cuenta que tú tienes problemas al momento de oír. Es que es muy curioso porque ellos me hablaban, mis padres me hablaban y yo entendía perfectamente. Porque yo aprendí a leer los labios. Ok. Guau. O sea, bájale, bájale, bájale. Aprendí a leer los labios y pues soy un niño normal. Hasta que sucedió un accidente, pues se dieron cuenta, pues este hombre no oye. Entonces, a partir de ahí empezó una serie de tratamientos, de diagnósticos. Diagnósticos que pues me llevaron a este tipo de operaciones y consecutivamente se daban porque se volvía a cerrar el oído, o sea, el tímpano. Entonces recurrieron a lo que es la homopatía, la homeopatía. La homeopatía y eso te ha ayudado. Me ha ayudado, me ha ayudado mucho. Pues qué bueno, es una historia muy interesante y seguramente alguien de nuestro teleauditorio pues se estará percatando que tal vez tenga algún familiar, algún hijo, porque no nos damos cuenta. Sobre todo con los niños, ¿tus papás? ¿Hasta qué edad se dieron cuenta que no escuchabas como los demás? Tres años. Hasta los tres años. ¿Y cómo fue que se dieron cuenta? Precisamente por un accidente que me estaban avisando que venía un carro y yo me seguí derecho. ¿Te atropellaron? Ajá. ¿A los tres años? A los tres años. Bueno, es que en aquellos años las calles eran completamente distintas, ¿verdad? O sea, andábamos más en la calle. Ahorita es más difícil. Pues qué bueno que estás aquí. Que estás aquí con nosotros y...